¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Queremos felicitar al pequeño Dylan Pavón, ya que hoy cumple sus 11 añitos de vida. Te deseamos pequeño que el señor te haga crecer en estatura y en sabiduría. Te saluda tu mami y tu hermanito que te aman muchísimo. ¡Muchas felicidades! Hasta la aldea Potaca felicitamos a Claudio Enrique Flores. Le deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor y que cumpla muchos años más. Los saludan todos sus seres queridos que lo quieren muchísimo. ¡Muchas bendiciones! La reina de la casa está de manteles largos, María de Amaya. Le deseamos que el señor la bendiga y que en este día tan especial la llene de mucho gozo. La saludan sus hijos, nueras, yernos y nietos que la aman muchísimo. ¡Muchas felicidades! A celebrar por todo lo alto la vida de la hermosa Lucía Mendoza. Le deseamos que el señor la llene de mucho gozo y que cumpla cada uno de sus sueños. La saluda toda su familia, en especial sus hijas que la aman muchísimo. Este saludo va hasta la masica Atlántida. ¡Muchas felicidades! ¡Felices seis meses a la pequeña Daniela Yuleidi! Le deseamos que el señor la bendiga y que crezca sana y feliz por siempre. Este saludo va hasta Catacama Solancho. El príncipe de la casa Alejandro Ochoa está arribando un año más de vida. Te deseamos pequeño que el señor te bendiga hoy, mañana y siempre y que cumplas muchos años más. Te saluda toda tu familia que te aman muchísimo. ¡Muchas bendiciones! La hermosa Michelle enamorado está tirando la casa por la ventana. Te deseamos bella que la pases de lo mejor en este día tan especial. Te saludan tus padres y tu hermano que te aman mucho. ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones en su día al pequeño David Pérez! Te deseamos, príncipe hermoso, que la pases de lo mejor y que el señor te haga crecer en estatura y en sabiduría. Te saluda toda tu familia que te aman con todo el corazón. ¡Muchas felicidades! Hasta Comayagua queremos felicitar a la princesa de la casa, Denise Torres. Te deseamos pequeña que Dios te bendiga y que crezca sana y feliz por siempre. Te saluda toda tu familia, en especial tu mami que te ama con todo el corazón. ¡Muchas felicidades! Recibe toda la alegría y buenos deseos en este día tan especial a la hermosa Ana Ordóñez, ya que hoy arriba un año más de vida. Le deseamos que la pase lo mejor en este día tan especial. Este saludo va a Zacatacama Solancho. A ellos y a todos los cumpleañeros, HCH les desea un feliz cumpleaños.